¡Ay, el arquito! ¡Ay, los arbolitos! ¡Ay, las florecitas! ¡Ay, no mames! Este es nuestro siguiente programa. Dale click y vota en Vota por Mí. ¿Qué tal, mi banda cibernética? Bienvenidos a este programa de alto contenido social que se llama... ¡Ay, no mames! Es un gran programa en donde vamos a hablar de temas de interés social, vamos a ayudarle a la sociedad a que no sea tan ridícula y la verdad, ¡ay, que no mames! ¿Ok? Bienvenida, Fran Merrick. Hombre, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor conducir a tu lado una vez más, querida amiga. Así es, vamos a tener muchísimos temas filosóficos, así que pongan mucha atención porque esto les va a llenar desde lo más profundo de su ser y de su alma y los va a llevar a un grado de éxtasis que no tienen ideas. No tiene comparación. Así es que vamos con el primer tema. Mana, ¿qué tal los güeyes del 132 en el Facebook? Son una cosa verdaderamente asquerosa. A mí me tienen hasta la... Bueno, ya saben hasta dónde me tienen. A ver, güey, el Facebook no es un lugar para que tú digas por quién votaste o por quién no votaste. De entrada, el voto secreto. Entonces, si yo voté por Copetudo, pues muy mi pedo, ¿no? O sea, ¿por qué nos quieren hacer a todos que huevo, votemos por López Obrador y luego que vayamos a interrumpir a las instalaciones de Televisa de Chapultepec? Es gente que está haciendo su trabajo, güey. Además ya fue, ¿no? Digo, si ya ganó, pues ya ganó. Ya que les importa, ya no pueden hacer nada. Claro, güey. Y la verdad lo único que tenemos que decir ante esto es... ¡Ay, no mamen! La verdad. Cámbienle, cámbienle. Sí, no mames, no mames. Oye, amiga, y ahora que tú que eres actriz, yo siempre tenía una pregunta como importante hacia ti, güey. Échala. Estoy lista y preparada para conquistarla. ¿Qué pedo con los besos de telenovela, güey? ¿Estás de acuerdo? Pero además estás de acuerdo, güey, que en la vida real nunca vas a dar un beso así de... O sea, güey, oliste un pedo, estás dando un beso, ¿qué chingados estás haciendo? Pero son hermosos cuando es así, mira. Ay, mana, qué atascada. Tú sí eres bien atascada, ¿verdad? Yo sí, pero si le entro con Tokio, la lengua hasta acá. Digo, para probar, o sea... Tú muy bien, fíjate. No, te voy a decir una cosa, que sí hay veces en las que, digo, si te toca a alguien bonitillo, bien parecido, pongámoslo así, ¿qué más te da? Le metes la lengua hasta acá y digo, ni quién se entere, ¿no? Y ya está fregón, güey. Se ve real. Y ya estuviste ahí. Es muy natural la actuación. Y ya firmaste ahí, güey, ya está. Pero por supuesto. Ahora, lo malo es cuando te toca a un actor que le hiebe el... No, mami. Y de esos han habido varios, ¿no? Que la bocina sí llega como al más allá, que tienen las tortas de masilla y ya se les ve así a mal. No, mami, es que se laven los dientes, güey. Neta, si eres actor. Eso sí, por favor. ¿Estás de acuerdo? Actores, higiene bucal, es parte del ser actor, es muy desagradable. Te besan y te queda todo esto oliendo. Puta, qué asco, güey. Y así de que te respiras con el zacate y ni así se te quita el olor de su boca. Ay, asqueroso. Bueno, pues como pueden ver, es muy fácil ser franamérica, es muy fácil ser actriz. Qué asco, realmente. Lo único que tengo que decir es, ay, no mamen, lávense los dientes, por favor. Oye, güey, y ahora que está muy de moda esto del yoga, así de, ay, yo soy zen y yo soy paz, güey. Y yo no grillo y está chingón. Cuando vas a la clase de yoga, güey, que dice el maestro, dejen liberar su espíritu para que se conecten con él. Y a la hora que hacen el perro acostado, güey, se les sale un pedo. ¿Qué no les dijo al profesor que liberen su espíritu? Pues se está liberando por Detroit, ahí está él. Pero no mames, güey, darle el golpe no está chido. Parece el burrito de Shrek cuando van caminando ahí hacia el castillo, güey, que dice, le di el golpe así, güey, y no está padre. A mí sí me tocó una vez, no era precisamente yoga, era pilates. Ajá. Y en uno de esos estiramientos, mi compañerita de enfrente, o sea, mi cabeza llegaba justo ahí. No mames. En sus piernitas. ¿Qué haces? Y se oyó el... De él. Y con todo. Entonces yo dije, bueno, podemos liberarnos todos. Que nos haga buena digestión la semana. Pero que no mames, güey, que no mames. Para eso están los... Creo que hay que cuidarnos un poquito. Para eso están los spinteres, güey. Aprieten, aprieten chingo, por favor, que no se les haga un pedo muy asqueroso. Es una buena práctica porque además te sirve después para el sexo. Aprender a apretar ahí, claro. Ándale, pues. De todo se aprende, ¿no? Entonces aprenden a apretar, detienen el pedito. Y ya no sale. Ya no lo saquen después a la mera hora porque bueno. A huevo. Y ya no procede, ¿no? Oye, güey, pues bueno, este programa, como pueden ver, es un programa muy elocuente. El cual les va a encantar. Por eso les pido que voten por la chica del pajarito. No voten por... No, es que no. No, sí voten por nosotras porque sí, la verdad, pues producimos este programa con mucho tiempo. Con mucha anticipación y... Fueron muchas horas de escritura. Sí. Fueron muchas horas de trabajo de mesa. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nos tuvimos que concentrar, leer libros, meternos a investigar en internet. Sobre todo tú, ¿no, güey? No podríamos haber logrado esto, ¿no? Sobre todo tú. Por supuesto. Ella es una mujer muy comprometida, yo también, así es que ya lo saben. Si quieren, nosotros somos el programa... ¡Ay, no mames! Y pues, vota por mí. ¡Ay, no mames!